Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer este vídeo pues para comentar un poquitín de experiencias con la PCR que tanto nos asusta a todos. Deciros que hoy nos tocó a mi hermano y a mí pasar por el autocomid en Villa, en el hospital de Villa, y bueno, pues rapidísimo, ¿no? Bueno, primero metente un plástico, una cosa de plástico, como si fuese una varilla, pero muy fina, en la boca, y luego por la nariz, hacia atrás, y en mi caso no tuve ningún problema, revuelven allá y tampoco llegué tan complicado. Hay mucha gente que los manquen, que incluso sangren, que tal, pero bueno, al menos la experiencia tanto de mi hermano como de la mía no significó ningún trauma, ni ningún tipo de dolor, ni ninguno de nosotros sangró. Entonces, bueno, pues para quitar nieu y quitar hierro al asunto, y habrá gente que a lo mejor no haya pasado mal, pero deciros que tanto en el caso de mi hermano como el mío no pasó nada. Incluso algunos compañeros también del IES de la Viana que encontramos allí, que estaban delante de nosotros, y dijeron, no vamos a preocupar, que no pasa nada. Y algunos de los que vimos luego, lo mismo. Bueno, pues nada, Steve y yo, como veis, ir rápido, sencillamente, bueno, pues para quitar un pibín de mí o la gente que necesite o que quiera hacer los PCRs. No sabemos los resultados, nos darán dentro de unos días, supongo que en todo caso serán negativos, y esperemos, bueno, pues reincorporarnos, si la situación ya es posible, al trabajo con los chavales. Y si no, bueno, pues seguiremos yendo al centro a hacer un trabajo telemático, vídeos y demás. Gracias por la presencia y hasta el próximo vídeo en el canal. Un abrazo. Gracias. Gracias.